Hola amigos, aquí tenemos esta camarita, una resolución excelente, enfoca también a donde queramos enfocarla. Vamos, básicamente quería mostrarosla en lo que sería una configuración básica. Voy a usar el portátil, como veis ahí tengo un router, tengo los cables, está todo un poco así encima de la mesa un poco liado y es que la cámara por defecto se instala en 192.168.1.10 y entonces os voy a mostrar cómo podríamos en una red normal que tuviera, cómo podríamos cambiarle la dirección IP y entonces para el 90% de la gente tiene la dirección IP, 192.168.1. El 90% de la gente tiene esa dirección. Bueno, ya que estamos aquí en el portátil, os voy a mostrar básicamente, yo lo que hago siempre es copiarme el programa a algún disco duro del portátil, el programa que viene en el CD. Tenemos el software y el user manual, ¿vale? Entonces podemos consultarlo, que la información está en inglés pero es bastante sencilla. En el software tenemos el programa que es el programa para ver las cámaras a través del programa de software de monitorización. El device manager, que es el programa que nos va a permitir ver dónde está nuestra cámara en nuestra red para detectarla, ahora lo veréis también. El disk player, para reproducir lo que se ha grabado, pues igual con este otro programa. El internet explorer active X, que sería el programita para poderlo ver a través del internet explorer. Y luego el monitor móvil, o sea, el programita que podemos usar para verlo a través del móvil. Vamos a instalarlos. Este portátil mi es XP, ¿vale? Pero bueno, funciona perfectamente en el Windows 10, se instala sin ningún problema. El programa CMS, perdón, instala este icono de aquí. El programa device manager instala este otro de aquí. Y el internet explorer active, pues simplemente lo que hace es instalar un plugin active X en el explorer, ¿vale? Entonces simplemente cuando lo abramos y busquemos la dirección que nos dé el device manager, vamos a poder navegar. Bien, pues vamos a verlo y lo vais a ver sencillamente. Mira, si abrimos el device manager, nos ha sacado un programita, vamos a ponerlo aquí abajo para que lo podáis ver y así se ve mejor en la pantalla, ¿vale? Una vez tenemos el programita abierto, simplemente le damos a buscar IP. Un momento y un vez nos ha sacado que la cámara está en 192, 168, 1, 10. ¿Vale? Esta es la posición por defecto y por eso os digo yo que si el mío tiene aquí un 2, la cámara no la puedo ver. Tendría que haber cambiado la dirección del router, tal. Es mucho más fácil. Ahora, una vez estamos aquí, navegar con la cámara es mucho más fácil. Ahora que ya sabemos la dirección, cerramos, abrimos el Internet Explorer y en la parte de arriba, como ya sabemos que está en el 10, 192.168, 1, 10. Le damos al Enter. Bueno, yo ya había instalado el programita que os he dicho antes, el sistema, el plugin de ActiveX. Vale, en el primer arranque, veis que nos aparece aquí la nube de puntos para descargar la aplicación iOS, la nube de puntos para descargar la aplicación Android y la nube de puntos para el Serial ID, que es el código que nos va a pedir el programita para saber dónde está la cámara. ¿Vale? Simplemente le decimos que OK. ¿Veis? Y ya estamos viendo lo que sería la camarita. La cámara, la verdad es que tiene mucha nitidez y va súper rápida. También la cámara, como os he dicho, enfoca. Mira, si giro la cámara, ¿veis cómo se desenfoca lo que es lo que estamos viendo? Si lo volvemos girar, se enfoca y enfocamos a una nitidez bastante esmorosa. Vale, bueno, esto sería un poco lo que sería verlo con el navegador. Si abrimos el CMS, el software es básicamente lo mismo. Le damos a iniciar. Él se va a abrir. Dice que los dispositivos está vacío, la lista de dispositivos. Le decimos que vale. Y entonces, aquí en configuración del sistema, y entonces en configuración del sistema, aquí, Device Manager, ¿veis? Nos saca el sistema de zona, zona list. Ahora le decimos, vamos a añadir un área, por ejemplo, puerta trasera. Puerta detrás. Poner algo, ¿vale? Entonces, en puerta detrás, ahora vamos a añadir dispositivo. Y nos ha sacado otra vez la dirección IP de la cámara. Simplemente le damos un doble toque para seleccionarla. Le damos a seguro. Y ya, como veis, nos ha añadido esta dirección IP donde está nuestra cámara. Doble toque. Y veis, ya nos ha sacado otra vez lo que sería la cámara en funcionamiento. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que podemos esperar. Bueno, ya que estamos, os enseño también, bajo configuración del sistema, Remote Config, que está aquí. ¿Vale? Seleccionamos la red. Y entonces veis que tenemos la configuración. Podemos seleccionar ajustes de alarma. Si damos al siguiente, nos aparece General para poder configurar los datos generales. La red. ¿Veis? Y por último, la información del sistema donde está la versión, que yo ahora la he sombreado. Este numerito, ahora os lo enseño a la móvil. Instalar es el XML. Le damos. Lo abrimos. Y podemos, bueno, podemos darnos de alta a la web. Ahora simplemente vamos a dar un inicio de sesión local. Entonces en el inicio de sesión manual, lo que se nos pide es el nombre del dispositivo. Sería un nombre descriptivo que nosotros vamos a elegir. Pero ahora, en esta parte de aquí, donde aparece la nube de puntos, es donde pondríamos el numerito este que aparece aquí, que es el Serial ID. O, como os acordáis al principio, cuando hemos conectado el navegador, también nos salió una nube de puntos. Simplemente le damos a esa nube de puntos y conecta perfectamente también a través del móvil. Y bueno, la cámara ya veis que tal es de grande. Es minúscula. En cualquier sitio que la pongamos no va a llamar la atención. Para nada. Y la imagen que tiene es una imagen asombrosa. La imagen me ha encantado. Y sobre todo la facilidad, como os he comentado antes, que podemos girar y podemos enfocar donde queramos. Eso hace que la visión de la cámara sea una visión excelente. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda os haya ayudado. Y nada, hasta otra. Gracias. 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 Gracias.